Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos comprobar nuestra contraseña de nuestra cuenta de Google. Es muy fácil y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos los ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a bajar hasta la parte de contraseña. Pulsamos encima de contraseña y aquí aparece para que introduzcamos nuestro código de acceso para nuestro iPhone. Es una medida de seguridad. Simplemente lo introducimos y ahora es muy fácil. En la barra de arriba de búsqueda ponéis Google, le dais y aparecerá tanto el correo como la contraseña de vuestra cuenta de Google. Otra alternativa que tenemos es que entramos directamente en Google Chrome y le damos a los tres puntos que aparecen abajo a la derecha. Seguidamente vamos a darle a administrador de contraseña, que es el icono este de la llave, que puede estar en cualquier parte de esta barra. Pulsamos y lo mismo, como medida de seguridad ponemos el código de desbloqueo de nuestro iPhone y ahora buscamos en la parte superior Google o cualquier servicio que tenga vuestra cuenta, como puede ser YouTube o Gmail, por ejemplo, o Google Drive. Le dais y aparecerá tanto vuestra cuenta como vuestra contraseña. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver este vídeo!